La relación cercana que tenemos con nuestros clientes es la base para comprender la necesidad de tener un socio confiable e innovador para sus desarrollos. Si necesitas creatividad, inspiración, expertise y un profundo conocimiento de las tendencias, IMCD es tu socio ideal. Bienvenidos a nuestro laboratorio de Beauty and Personal Care en IMCD Colombia. Nos enorgullece ser un socio líder en la formulación y distribución de ingredientes especializados para resolver los desafíos de la industria de belleza y cuidado personal en Colombia. Nuestro compromiso es transformar la belleza del mañana y lo logramos a través de nuestro expertise técnico y del desarrollo de soluciones innovadoras y personalizadas. En IMCD formulamos con conciencia porque tomamos muy en serio nuestro compromiso con la creación de un futuro sostenible para todos. En nuestro laboratorio trabajamos para formular soluciones que sean respetuosos con el medio ambiente sin comprometer la calidad o eficacia del producto. Inspiramos y transformamos las ideas de nuestros clientes en productos innovadores, exitosos y sustentables. Nuestros equipos de última generación, en conjunto con la creatividad de nuestros expertos, nos permiten desarrollar formulaciones apropiadas para el mercado de diferentes aplicaciones como maquillaje, productos de cuidadoral para la piel, el cabello, protección solar y muchos más. Nuestro equipo de expertos técnicos y comerciales trabajan en colaboración con clientes y proveedores para desarrollar productos innovadores, superando las necesidades del mercado, siempre a la vanguardia de las tendencias. Nuestros expertos están felices de colaborar con nuestros clientes y apoyarlos en el diseño y desarrollo de sus proyectos. Conoce nuestro laboratorio y exploremos un mundo de oportunidades con IMCD. Nuestro hombre. Nuestro equipo de expertos. Nuestro equipo de expertos. Nuestro equipo de expertos. Gracias.